Ahora queremos hablar de Afocat, porque ayer nos indignábamos y decíamos cómo puede ser que este accidente terrible que se suscitó en esta ruta conocida como Pasamallito, que dejó además cinco personas muertas y varias heridas, tenga ahora a un grupo de familiares inmersos en un gran dolor a los deudos pidiendo por favor que alguien los ayude en la cobertura de los gastos. Aquellos que están hospitalizados, que necesitan medicinas, que necesitan tratamientos, operaciones y los que tienen a los familiares que fallecieron, pero les falta dinero para el velorio, para el entierro. Y el vehículo estaba asegurado, contaba con un fondo contra accidentes de tránsito de Afocat Lima. Y nosotros consultábamos ayer y decíamos cómo es posible que Afocat no se manifieste, no diga nada. Las personas que salieron a dar la cara en un reportaje que presentamos, vamos a decir los familiares, esposos, hermanas, hijos, decían, Afocat ha desaparecido, no nos da la cara, llamamos por teléfono, no nos contestan. Oh casualidad, oh casualidad, hoy día Afocat emite una carta, no a nosotros, sino al Hospital Nacional Sergio Bernales, el hospital de Coyique, con fecha 13 de julio, cuando el accidente fue el 9, ya obviamente, después de ver este reportaje que presentamos ayer, casualmente 13 de julio, el día de la misiva de la carta, se comunica vigencia y reactivación de cobertura por accidente de tránsito, con nuestros cordiales saludos y luego de esclarecer informaciones, no acordes a la verdad, mediante el presente comunicamos sobre la vigencia y reactivación. Hasta ayer, hasta ayer, la única verdad, señores de Afocat, es que ustedes no se estaban haciendo cargo de nada, de nada. Nos acercamos, de hecho, el día de hoy a la oficina de la asociación Fondos contra Accidentes de Tránsito, región Lima, que se encuentra en Atevitarte, a cargo del seguro del bus, conducido además por un señor de nombre Richard Cama Pebe, que protagonizó este accidente letal y que dejó a más de 30 personas heridas, más los 5 muertos, repito, y en el local nos atendieron dos personas que dijeron que no han abonado a las víctimas y discreparon sobre el tema de la cobertura. Una mujer que no se quiso identificar nos dijo incluso que el seguro cubre las 5 UITs. Luego hay una parte donde habla el presidente de Afocat, región Lima, que lo vamos a escuchar ahora, Bruno Carguaz Cayupe. En un primer momento decía que se apellidaba Carguaz, después se identifica con el nombre de Carlos Borja Ruiz. Ese Carlos Borja Ruiz no figura en Reñec, es una persona que no existe. Indicó que están cubriendo el 100% de los gastos, no las 5 UIT, o sea, ni siquiera en Afocat se ponen de acuerdo con relación a la respuesta que le dan a un programa periodístico, en este caso el nuestro, al estilo Juliana, frente a la tragedia que han vivido tantísimas personas. Escuchemos parte de lo que dijeron. Señor Carguaz, el gasto de un accidentado sobrepasa las 5 UITs, ¿quién cubre eso? Nosotros lo que construyeron todo, hermanos, dice el reglamento. ¿Pero por qué la familia entonces se está quejando? No sé, no sabían. ¿Cómo que no saben? Nosotros no sabíamos, así es. Esto pasó hoy y dicen, no, no sabíamos. No sabían si el propio hospital, Sergio Bernales, le envía una carta a Afocat diciendo, por favor, háganse cargo de las personas que tenemos aquí hospitalizadas hospitalizadas porque no hay seguro vigente y no respondieron ni el 9 de julio, ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13 temprano. Y recién nosotros accedemos a esta carta gracias al hospital de Sergio Bernales donde les dicen, si nosotros nos estamos haciendo cargo, esto se tiene que activar de manera inmediata, por eso es un accidente que cubre accidentes de tránsito. Y aquí se tiran la pelota, se cambian el apellido, o sea, la informalidad absoluta, la misma informalidad que mata, que mata a miles de peruanos anualmente en nuestro país. De hecho, la principal causa de muerte en el Perú está en las calles, en las principales arterias, avenidas del país en general, no solamente de la capital. Fíjense ustedes en este cuadro. Esta es data, además, oficial del SAT, del Servicio de Administración Tributaria de Lima. Accidentes de tránsito a nivel nacional solamente en el primer trimestre del 2023. 24.690. Fíjense ustedes, la mayoría de los accidentes por atropello, 3.447. Choque, 15.045. Perdón, este es el mayor número de accidentes que se producen por choque. Despiste, 4.380. Incendio, 46. Y solamente en Lima Metropolitana, la mitad, casi exactamente la mitad de los accidentes que se registran a nivel nacional, a lo largo y ancho del Perú, 12.372. ¿Cuáles son los distritos donde se registran mayor cantidad de choques, volcaduras, despistes, caídas de pasajeros? En Comas, en Lima primero. Vamos con la capital, 1.241. San Juan del Urigancho, que es el distrito más grande del país, 745. Surcos, 721. Los Olivos, 588. Comas, 525.